Te lo quiero meter, ahorita lo voy a trojar Puñeta, gané uno Porque si quedo bajito, pues Voy a subir poquito a poco Yate Es el barco, cabrón Puto pinche barco de la verga Las bombas Atención, la posición de una bomba está comprometida Diez segundos Cinco segundos para la inserción Los hostiles han encontrado una bomba, prepárense para luchar La imagen de cámara está en marcha Ya podemos dejar de preocuparnos por las ganadas Sistema de defensa activa desplegado Desplegando ese día He reforzado la pared Será detectado si permanece en esta zona No, 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 no No, 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 no Defensores eliminados, misión fracasada. ¿Ya volvió el lechero o qué? ¡Ave maría! ¡Qué cabrón, eh! ¿Qué carajo está haciendo? ¡Prostituto! Yo le pegué el tirorito, pero no es que quiera pegarle el tiro, es que le iban a botar. Están en casino obligatorio. ¡Son buenas! ¡Están en cocina! ¿Cocina? ¡No, están arriba! ¡P***, pero si arriba estaba yo! ¡Papá, el Fosificado! ¡10 segundos para la inserción! ¡5 segundos y fuera! Valkyrie tiró una cámara fuera, la p***. ¡La bomba! Estos otros que te han dejado esta gangue, reforzaron ahí, wey. ¡Vayan a esa posición y desactivenla! ¡Leo uno es! ¡Anda fuera un la Valkyrie! ¡Tiro la Valkyrie! ¡Tiro a Valkyrie! ¡P***, su p***, mata, vengarlas! ¿Qué hace el lechero? ¡Pégale un tiro al lechero antes de que lo boten! ¡Pégale un headshot ahí y que se quede ahí tranquilo! ¡Uno por round, uno por round! ¿Sabes qué? ¡Mira, por aquí mismo voy yo! ¡A ver qué pasa! ¡Hijo de p***, me la se ponen la cara! ¡Ya troné la cámara! ¡La v***, perra! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Carga de voladura lista! ¡P***, madre, cabrón! ¡Explota esa! ¡Explota esa! ¡La puerta ya! ¡Voy! ¡Voy! ¡Aquí, Dios! 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 ¡Voy a romper ahí! ¡Porque voy a hacer el... voy a plantar ahí, en la esquina. ¿Viste, H? ¡H! 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 ¡Falte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok, afuera! Hice un roto ahí de frente, voy a plantar. Tú me cubres. Si tú me cubres... ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí 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 va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué? Ay, cómo me mamá tu copeta, güey. Quieto, quieto, no te... Ojo, te mato. Cuidado, Fios, cuidado, Fios. Cambiando pergador. Hijo de perra. Casi me lo llevo. ¡Dale! ¡Uh! Ahí está por la puerta esa, chupate este. Ahí, güey. Ahí está, mira, lo viste. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Tenía que matar a uno. Ahí lo he encontrado a uno. Smoke. Smoke a la izquierda. Está ahí en B. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. ¡Mirala ahí! ¡Mirala ahí! ¡Mirala ahí! ¡Oh, my God! Vamos, vamos. Ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Yo sabía! ¡Tú sabía que venía! ¡Ave María! ¡Ave María! Le querré todos al hijo de su puta madre. ¡Qué mierda! No mames, güey. Son cuatro los bastos, güey. Lechero, que no... Lechero es el más cabrón de todos. Nosotros también son... Lechero es un cabrón. La recontra puta madre que lo vuelva para el coño. Madre. No, no, no. Sala de mapa arriba. Ay, ay, ay. No me convence. A mí no me convence. Cafetería me convence más. ¡Ay, lechero, cabrón! Me cago en la hoja. ¡Echo, embalazo! ¡Embalazo! Son cuatro y por culpa de este cabrón. ¡Pegarle 20 tiros me daño! ¡No está el cabrón pollito este, capullo! ¡Vamos, a ver, cojan, cojan, cojan! ¡Chaleco, chaleco, chaleco! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién tiene el Shaddax, viejo? Ando bien paniqueado, wey. Voy a sembrar, wey, va, va, va. El Shaddax funciona, protéjanlo a toda costa. Aquí hay uno. Ahí está el lecero. Ahí está a mi derecha. Sí, sí, sí. Estoy quieto, estoy quieto. Oh, Claymorecito hizo su trabajito, ave maría. Que perra está la cuarentona. Ave maría, esa Claymore mía quedó, mira. Bella. Vamos, vamos, del buche. No, pero, pues, ¿cómo puede ser la de mapas? Nuestra mera abajo, ahí donde ellos estaban. Sí, para asegurar. Cojo escudo, ¿verdad? ¿Quieren escudo o...? Eh, llévense el Frost. O Frost. 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 Vale. Castle. O... No, eh. Uno se queda afuera, wey. Y dos en cada bomba. Seguren las bombas. Yo voy rápido. Me hubiera tenido la nada para caerme adentro, wey. Desplegando alambre de espino. Preparando dispositivo. Los atacantes han localizado una bomba, planifiquen sus defensas. Poniendo alambre de espino. Faltan diez segundos. Este es un minuto de bienvenida. Recargo. Cinco segundos para la inserción. Voy a sacar las bombas. Los atacantes han localizado una bomba. Mira. Voy a preparar el serpudo. Despliego lanzo. Brilla tanta. Puesto el juguete. Dispositivo activado. Mira. Un bandy. Te va a sacar ahí. Yo me quedo en la bomba. Ahí viene, wey. ¿Dónde están? ¿Ya están cerca de ustedes? Ya mame uno. Me mame uno. Yo también. Arriba. Y a todos nomás. Jibana... Jibana no... Era Jibana, pero está sola. No venía con nadie. Voy a cerrar la ventana de nuevo. Déjame cerrarla. No puedo cerrar la ventana. What the fuck? Ahí viene el güey. Ahí viene. Ahí viene. Se lo haga salir a Moragas para interrogarlo. Arriba. Es que, ¿o qué? El otro es el bug, aparte del blitz. Sí, el putazón del bug. Uh-huh. Tírale, perro. Anda afuera, le chero. Ahí, por donde andas tú. Por atrás, por atrás, por atrás. Allá, por donde estás. Eso no está vivo. Uno de los atacantes. Tengo el bug acá. Es que... Está por acá todavía. ¿Ya está adentro o qué? Sí, está adentro, pero en el cuarto. Yo estoy arriba en las cotillas. No, anda afuera, anda afuera. Aquí, por donde está la puertita. Aquí, mira. Ahí viene, ahí viene. Hijo de puta, no me dejo dar la vuelta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene. Me chingó por abajo. Mero va a juntar la puertita. Está el pasillito. Faltan 15 segundos. Venga, venga, venga. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Muevo. No, me lo chingue bien chingado. Tante cabrón. Puto. Encojonado. Estoy encojonado por culpa del lechero. Estoy encojonado por... Encojonado. Encojonado. Cabrón se va sin decir nada. Está por allá. Haciéndose puñeta el cabrón. ¿Y cómo fue que no me sacaron? No me mataron. Pues yo te maté. Te mataban. Yo te pegué un tiro primero. Y después te pegó... ¿Quién fue? No. No. Sí, así. Sí. Para que no lo botaran. Exacto. Y así nos quedábamos como quiera. Ya era muy tarde. Me doy comisión. Me cuento abrir la puerta. Tiene que usar el drone para localizar una boca. Ahí fue. Están. Están abajo. Sip, sip, sip. Que... Está poniendo cámara a la puta 10 segundos para la inserción Inserción en 5 segundos El desactivador está asegurado Han encontrado una bomba Vayan a esa posición y desactivenla Mira quien tiene aquí Bridge Charge Vamos a ir rápido No tiene? Oh tiene Claymore Flechero que tiene ese? Claymore también? Despliegue el dron Despliegue el dron Hay otro más verdad? Hay otro? Acá de este lado, del otro lado de donde salió Derecho, lo veo, lo veo, lo veo Está acá en el cuarto Hay dos, está Jagger también ahí adentro O campo, campo, cuando bajes la escalera a tu izquierda Están metidos Y yo creo que están los tres ahí Voy a ver si puedo meter No, no va a poder Están ahí los tres No, maté a uno, maté a uno Tanto los tres dentro del cuarto Creo que también Voy para el otro cuarto Voy para el otro cuarto Uh, uh, uh Cúrame, voy para el otro cuarto Estoy plantando, plantando, plantando Está ahí adentro Está ahí adentro Lechero, lechero ¿Cuándo salían? ¿Cuándo salían? ¿Cuándo salían? Estaban tres en la puerta Perga Abajo otra vez Marica Abajo pues A ver, ya se cargó la batería ¿Todavía no? ¿Eh? Aseguren la zona y protejan las bombas Atención, la posición de una bomba está comprometida Ay, perdón Está bien, está bien, está bien No me siten, no, no me siten, no Tírate, macho Desplegando alambre de espino Refuércame aquí Refuércame aquí Refuércame aquí Para ponerles una mirona Gracias 10 segundos Aquí refuércame ¿Dónde, dónde? Málcame, málcame Recargo Oh, vela, vela, vela Voy Los hostiles han encontrado una bomba Preférate para luchar Pared asegurada Vamos con el roceo, ¿eh? Hay un güey que rocea Dispositivo puesto Puesto el rocete Voy a preparar el fefudo Puerta asegurada Vierga, pues es que las pusieron de aquel lado, güey Se pasan delante Puerta asegurada Hay uno en trampa Uno cayó en trampa Uno cayó en trampa Puta vida Que no lo buscan, ¿no? Viejo Debes ser bueno Y no Oh, me dio Puta, 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 puta Está entrando por la puerta principal Vívanme, vívanme Ok, está ahí, Castle Castle, te cubro de espalda Te cubro de espalda Está entrando por la puerta De ahí, de frente De frente, cierto, cierto Tú sabes, tú sabes Cierra aquí Vela ahí, Castle Yo velo por acá ¿Sabes cómo me hace? Acá viene, abajo, abajo Las bombas, las bombas Viene el nuevo Ay, me dio el perro, güey Ah, no puede ser Puto Queda el último Ah, me maté El puto Blitz Cayó en trampa Cayó en trampa Arriba, arriba, arriba Este, lechero Da la vuelta Por la escalera Por la escalera Da la vuelta No, no, no La otra escalera Yo no confío en esa Pero lo vivió Lo vivió C4 C4 Va a cargar Va a cargar El botón Sí, señor Pero va para ahí Está ahí Sí, lechero Lechero Bien, carajo Mira, a medio Es jodla Fueba el pinche Ah, qué bien Puta vida Qué perra No, esto yo Va para YouTube Jibana, jibonita Ellos van para ahí También, yo creo Debe usar el dron Para localizar una bomba Están arriba En mapa Están arriba, arriba En los mapas El que tiene fuse Se va a saltar Un poco Un poco Un poco Un poco ¡Yupi! Trazame la batalla ¿Verdad? El sed ha extratido Recuperado Vayan a la posición De la bomba Y neutralícenla No, por donde Deje las otras Ahí están Vamos a hacerle la misma Lechero, dame la bomba Yo voy para arriba Tranquilo Ok, ok Es todo Chele, si uses ahí Ventanas Voy a jumpel aquí Ahora en este lado Era un bomba Me caigo Vamos, planta en B Ven para acá Te voy a hacer un jodito Hice un jodito aquí Ahí De la trampa Defensores neutralizados Vencen los atacantes Huevo Te voy a hacer un jodito aquí Te voy a hacer un jodito 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 Gracias.